Estudiantes de la Telesecundaria 165 de la Comunidad del Capulín de San José Iturbide consiguieron su pase a la etapa nacional del concurso de Escoltas de Bandera. Los jóvenes representarán a Guanajuato los próximos 24 y 25 de febrero del 2024 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Dicho logro se consolidó tras su participación en el concurso estatal de Escoltas de Bandera, desarrollado el 26 de noviembre en la capital del estado. En el concurso, los jóvenes iturbidenses lograron además tres premios, mejor abanderado, mejor sargento y primer lugar estatal de escolta de nivel medio. La Telesecundaria 165 es un referente a nivel estatal de Escoltas de Excelencia, ya que cuenta con una trayectoria exitosa de calificar a dos concursos nacionales desarrollados en Tlaxcala 2019 y Veracruz 2023. Para TV y Noticias, Aurora Munitis.